Bienvenidos a la clase de los menores, vamos en la lección número dos, donde vamos a estamos en la lección número dos, donde vamos nosotros a entender un poco más la en el eslabón de la comunidad, vamos un círculo más grande. Ayúdense a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Mostramos el amor a Jesús cuando incluimos a otros en nuestro círculo familiar. Esa es la lección número dos que nosotros vamos a a desarrollar y tiene que eh como estamos en Semana Santa, el mundo católico, el mundo cristiano, está celebrando la y nos las lecciones se basan en cuanto a esta lección. Nosotros aprender acerca del de la de una de las palabras que Jesús dijo eh cuando él estaba en la cruz. Jesús dijo siete palabras y eh la semana pasada hablamos acerca de la experiencia de Simón de Sirene que habló acerca de eh él tuvo la oportunidad de cargar la cruz de Cristo y fue una experiencia con él. Eh fue la experiencia que él tuvo de encontrar a Jesús eh cuando él estaba siendo llevado para ser eh crucificado. Eh él encontró a Jesús eh y eso le ayudó a tener una experiencia con él y a y a y a conocer realmente cuál era la misión de Jesús porque él pudo experimentar la vení en la los sentimientos que Jesús tenía al morir por nosotros porque eso fue lo que lo atrajo a él que al ver que la gente lo insultaba y él se mantenía quieto y un soldado román los soldados le dijeron que él tenía que llevar la cruz que era la costumbre en aquella época eh los y ustedes hicieron el el la actividad pasada de que de investigar acerca de la crucifixión era costumbre que cuando un 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 reo no podía cargar la cruz que tenía que cargarla hasta donde fue iba a ser crucificado automáticamente cualquier persona que estaba por allí podía ayudarle. En este caso la responsabilidad cayó sobre Simón de Sirene que sus dos hijos eran discípulos de Jesús y habían tenido una experiencia con él. Ahora eh luego de eso eh vamos a hacer una actividad y vamos a pedir a los niños que desde eh que describen ellos que saben de María la madre de Jesús. Hay muchas cosas que se hablan de María la madre de Jesús. Uno dicen que murió en en Éfeso, otro dicen que viajó a Francia eh y así infinidad de cosas que se ha aparecido que es la Virgen de Guadalupe, que es lo que ellos saben acerca de María la madre de Jesús. Entonces luego vamos a llevar a los niños a a ver la posición de María en 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 la vida de Jesús. Eh este tema eh Jesús eh eh le dice mujer eh ahí eh ahí tu hijo, ¿no cierto? Le dice a Juan. Entonces eh este tema nos dice mucho acerca de la humanidad de Cristo. Cristo eh proclamó la esperanza de triunfo, de perdón, de confianza, de angustia, de desolación, de previsión cuando él estaba en la cruz. Él dijo siete palabras. En el momento de dolor él clama a su padre y se dirige a los suyos y a los de al lado, ¿no es cierto? Le habla al al preso de la derecha y al de la izquierda. Pero a través de ese estudio nuestra fe crece porque Jesús eh habla le le habla acerca de su madre. Pero antes de llegar a ese punto tenemos que reconocer que gracias María fue la 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 mujer que le dio a luz al salvador. Por eso es que Jesús la llama mujer con respeto. ¿Verdad? Las profecías eh indicaban que Jesús, Jesús, el Mesías tendría que venir al mundo con la participación de una mujer. En este caso de María. Ahora, cuando el tiempo de Dios se cumplió, una virgen prometida de un viudo fue elegida para hacer la la asumir el rol de de la madre del Mesías que fue en este caso María. Ahora, la elección de 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 esta virgen fue hecha por Dios. No fue hecha por recomendación o no fue hecha por su belleza, sino simplemente fue hecha por Dios. Ahora, ¿por qué Dios no mira lo que el hombre mira? Pues Dios mira lo que está dentro eh del corazón, nosotros miramos lo lo de afuera. Así que la elección de María como la madre de Jesús fue una elección de Dios. Ella no presentó ninguna objeción, ella no dijo, mira, yo tengo diecisiquince años, regresa dentro de cuatro años, o mira, esto es mucho para mí, yo soy pobre, yo no tengo, no, no soy la indicada. Ella no eh no negó, no presentó ninguna objeción, sino dijo de aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, María confió en Dios para resolver todos los problemas que vendrían, porque a veces pintamos la historia como que muy fácil, ¿no? Sí, ella tuvo un bebé, el ángel vino, les dijo, pero María tenía que explicar de que ella eh no estaba casada, que estaba embarazada, tenía que decirle a José, tenía que explicar a sus padres, el pueblo iba a preguntar, a María no se le ofreció eh una tarjeta de crédito para pagar los gastos, María tenía que cubrir todos los gastos acerca de de que iba a tener con el niño, ¿no? María tenía que asumir su responsabilidad y ella lo aceptó. La segunda responsabilidad que María tuvo en en y que se relaciona con Jesús es que María se eh educó al niño Jesús para que honrara el nombre que él tenía, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que nosotros le debemos mucho a María eh como educadora, no para que tú le vayas y le prendas una una velita o hagas oración o o asumas que ella hace milagros. María está descansando hasta la hasta cuando Jesús venga por segunda vez, porque todos los que mueren en Cristo están esperando, así que ella está esperando que Jesús venga por segunda vez. Dios mismo eh le dio el Espíritu Santo, le dijo a María cómo tenía que educar y María les enseñó a través de las sagradas escrituras desde el Génesis hasta Maraquías fue el libro que Jesús utilizó y él mismo aprendió a leerlas y a estudiarlas por sí mismo. O sea que en el Espíritu Santo fue María fue una persona usada por el Espíritu Santo. En otra oportunidad nosotros vemos que María cuando Jesús empieza su ministerio había fue una una a una este fiesta, una a unas bodas y entonces se acabó el vino, se acabó el jugo y entonces no había más para la gente y entonces ella recurre a Jesús porque sabía que Jesús podía ser algo. Entonces le dice al le dice a los a los siervos si ustedes quieren resolver este problema de la falta del vino hagan todo lo que Jesús les mande. Esa hermosa declaración es una de las declaraciones más hermosa de la Virgen María porque ella le dice que ella sabía lo cierto que seguir a Jesús significaba sacrificio significaba obediencia. Así que estos hombres hicieron lo que Jesús les dijo llenen en los cántaros de agua porque ella les dijo si es hagan todo lo que él les diga. O sea la obediencia escuchar la voz y la obediencia era cosas que ella ella había tenido en su experiencia. Ella había hecho caso a lo que Dios le había dicho y ella tenía una vida alegre y contenta. Muchas veces las cosas que Dios nos pide parecen locura. No comas puerco, no bailes, no hable malas palabras, no mates, no forniques. Parece una locura porque vivimos en un mundo que todo el mundo lo hace. Pero nosotros somos llamados a ser diferentes y María aceptó el reto de ser diferente. Jesús estaba en la cruz según Juan 19, 26 al 27 y entonces le dice mujer, he ahí tu hijo. Jesús estaba clavado, tenía el dolor, estaba fragelado, estaba haciendo, posiblemente tenía calambre porque estar en esa posición por muchas horas le da un calambre posiblemente, pero la la Virgen María se acerca hacia Jesús. Ahora, en el tiempo bíblico, en el tiempo de los romanos era considerado una maldición para la madre que su hijo muriera crucificado. Aún los judíos cuando alguien era crucificado lo consideraban no una persona digna. Así que María se presentó para ver a su hijo, aunque ya el Simón, el Simón le había dicho que una espada iba a traspasar su alma cuando llevaron a dedicar a Jesús cuando era bebé. Y eso se le dijo a María, una espada traspasará tu alma. O sea que ella recordó que el dolor que ella tenía de ver a su propio hijo allí clavado, no solamente era, ella sabía que Jesús venía a morir por nosotros, pero al ver eso, porque María tendría como unos cincuenta años. Si Jesús tenía treinta y siete años, María tuvo a los quince, posible estaba entre los cuarenta y ocho y cincuenta años. Así que Jesús la llama mujer porque él era hijo de ella. O sea, Jesús aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero ella era su madre, ¿no es cierto? En este caso es la misma palabra que se le dijo a Eva que dio a luz un hijo, ¿verdad? en vez de madre. Eso no era mujer, decir mujer no es una palabra que menospreza a las personas, sino que era la confianza que Jesús tenía, el reconocimiento que María tenía como mujer. En ningún momento Jesús le dijo que era santa, ¿no es cierto? Dijo que era, el ángel le dijo que iba a ser bendita entre todas las mujeres, pero no la hizo santa, sino Jesús la llamó mujer. Así que para aquellos que adoran y veneran a la Virgen María, la Virgen María nunca tuvo el título de santa. María fue considerada mujer, ¿no es cierto? Porque cumplió su rol femenino para dar a Jesús, ¿no es cierto? Ahora, cuando ella miraba a Jesús en la cruz, ella sentía un gran dolor. Las personas que rodeaban y sabían que María era su madre, pensaban y decían, qué mala madre, qué mal lo educó, cómo llegó su hijo a estar en una cruz. Porque las personas que morían en una cruz, y era la madre, no solamente la gente que la criticaba, la podía insultar, así que la vida de María no iba a ser fácil. Ahora, en la época, en el tiempo de Jesús, las mujeres, las madres dependían de sus hijos hasta el día de su muerte. Ahora, aunque tenía otros hermanos Jesús, María era muy más cercana a Jesús. Así que Jesús no quiso que su madre estuviera sola, y estaba Juan, el discípulo más joven, el que iba a vivir más años, entonces le dice, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Entonces le dice, le encomienda a Juan que cuida a su madre hasta el final de sus días. Y Juan lo hizo. No sabemos exactamente dónde murió María, no sabemos, pero sabemos que María realmente, ella estuvo en la iglesia cristiana, porque gracias a María, Lucas escribe Lucas 1, Lucas 2, Lucas 3. Escribe esos capítulos de acuerdo a la experiencia porque María lo narró a Lucas. Es una pena que María no haya escrito más libros acerca de Jesús. Y Mateo también, por lo tanto, María estaba en ese momento, en ese dolor, pero él ya estaba advertida porque cuando ella dedica al niño, como le dije, Simeón le dice, una espada traspasará tu alma. O sea, el dolor iba a traspasar tu corazón. Ahora, Proverbio 17, 17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esta responsabilidad Jesús no la pasó a sus hermanos mencionados en Juan 7, 5, sino Jesús la honró a su madre en el momento mayor de angustia. Entonces, en ese momento, cuando alguien es llevado preso y está su mamá, le insulta a la madre, le dice, tú, por tu culpa estoy aquí. No es cierto, pero en este caso, Jesús no tenía nada que reprochar a su madre. Su mamá había sido una buena cristiana, había sido una persona de Dios, había usado por el Espíritu Santo, había cumplido la misión que se le dio de ser la madre del Mesías, pero como Jesús venía a morir por nosotros, un dolor tenía. Y María tendría como unos 50 años y era viuda. Ahora, María, imagínate a María allí en la cruz. Estaba triste, estaba con su hijo crucificado. Para ella no era un ejemplo espectacular. Había acompañado a Jesús en las buenas y en las malas. Ahora, ¿quién pensaba? Ella se estaba quedando sola. Ella tendría como tenido 50 años. Y cuando Jesús la observa, Jesús le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Ahora, ¿qué bueno es Dios? Porque no dejó a María desamparada, ¿no? Por supuesto que María sufrió mucho, a la memoria de su hijo, pero después supo que resucitó. Ahora, ella no tenía los medios económicos, como te dije, cuando ella la eligieron para ser madre de Jesús, no le dieron una tarjeta de crédito, no le aseguraron a ella un dinero, pero ella tuvo las bendiciones de Dios y y tuvo un discípulo que la cuidó hasta el último día de su vida. No sabemos cuántos años murió, no fue llevada al cielo, María descansa hasta la muerte, hasta la venida de Jesús. Pero la cuidó a ella y posiblemente acompañó a Juan a muchos lugares hasta la muerte de ella. Ahora, la Virgen María demostró su amor, ¿no es cierto? La llamó, demostró el amor siempre desde el principio porque ella dijo, hágase tu voluntad conmigo, ¿no? Y no solamente la llevó a ser, sino, solamente su madre, sino su mejor amiga, porque continuamente siempre hacía lo que él le decía, ¿verdad? Esa historia enfatiza una parte que muy pocas veces se cuenta, la experiencia que Jesús tenía con su madre. Uno espera que cuando está en el momento más difícil, cuando tú estás en los momentos más difíciles y ves a alguien de tu pariente, debes tratar de buscarle las mejores palabras, el mejor consuelo, ¿verdad? Mientras vivamos en este mundo, la tristeza, el dolor, la enfermedad van a tocar nuestras puertas. Así que el dolor y la tragedia tocaron la puerta de María. Y María estaba completamente sola porque sabía que ante la sociedad la gente la iba a culpar, mira, su hijo murió de la cruz, que mala madre, ¿no es cierto? Pero la Biblia tiene otra historia, otro estilo porque le correspondía a Jesús morir por nosotros y Jesús ahí en el dolor que tenía, él encomienda a que un discípulo, el más amado, cuide a su propia madre y así lo hizo, simplemente algo espectacular, ¿no es realmente que Jesús en los momentos más difíciles estaba preocupado por su madre, por el ladrón que estaba al lado, que por los pecadores, para que Dios no considera el pecado a todos los que lo estaban maldiciendo, o sea que eso estaba, Jesús era realmente el que estaba tratando de salvarlos. Que Dios nos ayude en esta semana y podamos comprender más las historias y recuerden que Jesús viene pronto y nos vemos la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.